Baile de máscara de la Universidad Nacional Hoy se apoderó de la terminal de buses y mercado municipal acá en San Isidro de El General Se hizo una hermosísima presentación acá de este grupo de personas como ustedes pueden observar al fondo esos artistas que están de gira por toda la zona sur del país Escuchemos un poco lo que se vivió este jueves acá Nosotros tuvimos la oportunidad también de conversar con el director de este grupo y también con uno de los estudiantes, escuchemos Es un gran esfuerzo que estamos haciendo desde la Escuela de Arte Escénico y del CIDEA, que es el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística y precisamente la gira está relacionada con el año 2022 que es el año de las universidades por los territorios y las comunidades entonces precisamente es un esfuerzo que hacemos desde la universidad para compartir todo el conocimiento que se genera a través de los estudiantes y de los docentes desde las escuelas de la universidad y en específico desde la Escuela de Arte Escénico Estos son estudiantes que se preparan profesionalmente para ser actores profesionales para ser personas, ciudadanos que aportan sus conocimientos y sus habilidades a la sociedad Este es un gran momento de aprendizaje para ellos pero también para la comunidad es un gran momento de goce y disfrute y de compartir con lo que les venimos a presentar el día de hoy Sí, la obra está compuesta por 13 actores que ahorita van a tener la oportunidad de disfrutar que utilizan máscaras la obra nos regala una historia bastante interesante es en un futuro distópico esta historia sucede en un futuro como si este futuro estuviese despojado de muchas cosas y una de las cosas más importantes que plantea la obra es que este futuro está despojado de humanidad y de naturaleza entonces es una tribu nómada que en su afán por coexistir y por sobrevivir en este futuro distópico después de guerras, después de catástrofes, después de pandemias se encuentra un espacio, un lugar que intentan conquistar y que se encuentran con el gran problema de que no hay agua y se empiezan a pelear por el agua Estamos muy felices y muy emocionados que la verdad, la universidad nos dé esta oportunidad de llevar nuestro arte a tantas comunidades entonces estamos muy felices de estar acá ¿Qué les parece una presentación ya a lo interno, por ejemplo, del mercado? Diferente, es como acomodarse al espacio aprovechar el espacio que tenemos y pues improvisar y disfrutarlo mucho con toda esta gente que está acá que esperamos sean parte del show también ¿Qué opinan los espectadores de toda esta obra que se presentó? Aquí sus impresiones Muy interesante, la verdad que sí, nunca lo había visto ¿Qué les parece que hayan escogido el mercado para la presentación? Excelente, sí, muy bien, bonito Sí, muy bonito, la verdad Ah, muy lindo, muy interesante, hasta ahora lo veo ¿Qué les parece que muestren estas obras de arte acá? Ah, muy bueno, muy bueno ¿Sigan tomando el mercado? Sí, estamos con la familia Bueno, y es que esta gira comenzó acá en Pérez Celedón pero se van a estar desplazando a otras partes de la zona sur de nuestro país Este viernes estarán precisamente en otras instalaciones estamos hablando de específicamente el cantón de corredores en el campus Coto de la Universidad Nacional mañana a partir de las 9 de la mañana luego en la tarde estarán en la sede de la Universidad de Costa Rica ahí se estarán presentando lo que respecta el sábado también tendrán su presentación estos muchachos en una actividad que se estará realizando a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura de Ciudad Cortés y a la una y media de la tarde se cerrará este espectáculo esta gira en el territorio indígena de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas así que una actividad bastante bonita el Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca pues con el apoyo de la Universidad Nacional están promoviendo esta gira a diferentes cantones de la zona sur de nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!